¡Suscríbete! Una forma de hacer zoom Ahí Hay una escalera de mano Aquí O sea que se puede subir por aquí Creo que puedo subir Vale ¿Crees que puedo subir? No vamos a hacerlo Vamos a intentar abrir la puerta Y entrar como las personas Vale Pues no se puede entrar como las personas Hay que entrar Por aquí Sí Venga Trepamos por la muralla Pues no sabíamos de De cómo se la gastaba Al ir trepando por la muralla Fijaros Fijaros que fácil trepa ¿Eh? Vamos Como si Como si nada Madre mía Ni Spiderman Sube tan fácilmente Por una redadera Qué grande Has fijado en la altura ¿Eh? ¿Qué puede haber? 40 metros A lo mejor Que ha trepado con la tontería 30 metros Vale A ver Eh ¿Cómo vamos? Con nuestra escopeta A tope de munición ¿No? 165 Madre mía Tengo de Tengo de sobra Y nueve botiquines Estamos a tope de vida Tengo tres medallones Para guardar Muy bien Eh A ver Baja por aquí Aquí Atentos Mira ahí viene el primero Rápido recargamos Aquí no va a salir mucha gentuza A esto los puedo despachar bien con la escopeta Vale Por ahí no puedo andar Me dice si tengo mapa Sí tengo mapa Vale Vamos despacito Porque no van a salir más enemigos Eso tenedlo claro A ver Por otro lado de momento no puedo ir Así que Este es el único camino A ver Tenemos una escalera Y una entrada Vamos a ver si podemos entrar Esta puerta está cerrada Vale Pero seguramente se pueda conseguir una llave O algo así Vamos a bajar por la escalera Bien 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 Eh A ver Hacia acá No me deja avanzar Vale Bueno Yo creo que hemos venido a salir al otro lado Justo de la puerta principal Porque es esa de ahí Tiene toda la pinta Vale Lo único que bueno Hemos tenido que escalar un poquito Y cargarnos a A un pata largas Y estoy oyendo por aquí Los de la lengua Porque ese ruido lo hacen los de la lengua A ver si puedo desatajar la puerta o algo Vale Perfecto Ya puedo Voy a Voy a Asegurarme Eh Genial Bueno pues sí Vale Si salimos ya sabéis que Nos esperan Ractores de esos Miniaturas A ver Eh Eso es por donde Donde vine Vale Pero Espérate A ver si puedo trastear por aquí Por ahí no puedo No puedo avanzar No, no Es que no hay otro sitio O sea Por aquí no me deja pasar Hay como un tronco tirado Sí, sí Ya os estoy viendo Sí Vale A ver Vamos así con la linterna ¿Qué es eso? A ver ¿Qué es lo que he iluminado Tío A ver Si había algo en el suelo ¿No? A ver Me lo he pasado Tío Estamos tontos ¿Eso qué es? A ver Estoy notando unos problemas A ver Por aquí No me lo coges Ah, vale Aquí A ver A ver Si son Los de la lengua A lo mejor Me interesaría Más utilizar La pistola De vengalas Que la escopeta Como tal Que tengo además Caja de granadas Es que esto Les hace más daño Porque es luz ¿Vale? Un escopetazo Como tal A ver ¿Dónde estáis? Bueno ¿Se ha bugueado? Sí Mira Se ha bugueado Nuestro amigo Se ha bugueado Está Está justo al otro lado De aquí Se ha bugueado Se ha bugueado ¿Veis la textura? ¿Cómo baila? Bueno Vamos a coger eso Que es munición Para escopeta A ver si puedo subir ¿Por dónde subes? ¿Alín? ¿Por aquí? Ahí Ah, vale Es que a lo mejor Ah Que están ahí Vale, vale A ver Y no me dedica A que no Tengo que bajar Para dispararles Vale No sabía buguear Simplemente que Bueno Pues un fallo De física del juego Se le ve medio cuerpo ¿Lo veis? A través de la pareja Vale Aquí parece que no hay nada más Vamos a ir por aquí Vale No se olvide Eh Ahí había algo ¿Qué es eso? ¿Qué hay? Esto Nada Y aquí Eh Ha brillado algo Aquí hay algo escondido Un halcón bien cerrado Con una cadena Vale Vale O sea que la cadena Habrá que romper De alguna manera Quizá una cizalla Quizá A ver Que en este juego Lo bueno que tiene Es que si pasas la linterna Haces así una pasada Si hay algún objeto Que se pueda coger Pues te lo remarca Mira Esto estaba escondido Porque el plan No lo había escondido Cerrado Vale Tengo que ir por donde están Nuestros amigos Los Los de la lengua Vale No se ni como se llaman Esos bichos Bueno realmente No se como se llaman Ningún bicho En este juego Tampoco es que lo ponga Bicho de lengua Bicho de patas Así A ver Muy bien A ver Baja por ahí Y ahora me tenéis Toma A los dos Con un precio Eso es Muy bien Alín Pues si Valor de la lengua Este arma En mano de santo Vale Ahí no hay nada más Continuamos Probando el fuerte Vale Necesito encontrar Una cizalla Varias llaves Porque me he encontrado Anda Nuestros amigos Zombies Lleva mucho tiempo Sin verles Bueno fuera Viene otro Por este lado Vamos a pasar corriendo Eso es Y de aquí Fuera Tengo mucha munición Tengo una escopeta No hay problema A ver La linterna me dice algo No Vale 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 A ver Vamos a mirar Primero Por la escalera Que estamos abriendo Que estamos abriendo mucho mapa Muchos sitios A ver Has abierto la puerta La puerta de donde Imagino que ha venido a por mí Imagino que ha venido a por mí Dígale a Lam Que las tablas escritas Ya no sirven de nada Alan ya conoce la traducción Así que tiene Todas las cartas en la mano La puerta está a punto de abrirse Y las tinieblas Inundarán la tierra Las criaturas Harán una masacre Ni todos los ejércitos del mundo Podrán detenerlas Ahora Ya nada puede salvarnos De las tinieblas Usted También debería prepararse Para morir La noche está cayendo En todo el mundo Y me ha metido Su gélida mano En el cerebro Basta Basta Solo quería saber Si ha conocido a Mary Cedrak 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 Ese nombre me recuerda A un pasado muy lejano Pero no quiero saber Nada de recuerdos Debo evitar Evitar Que me den los ojos Mary Cedrak Mary Se me hiela la sangre Siento como me crujan los huesos Como un bloque de hielo En el pecho ¿Seguro que no conoce a Mary Cedrak? ¿Seguro que no es usted mi padre? ¿Yo? ¿Tu padre? ¿Yo? ¿Una hija? No sé quién te ha metido Esa tonta idea En la cabeza Pero te diré Que es sencillamente Imposible Así que Déjame que me prepare Para el juicio Cuando uno lleva El pecado supremo Como es mi caso Debe prepararse Antes de que las tinieblas Se acerquen Pero ya veo Bueno, pues tampoco es que Over nos haya dicho Gran cosa Mira, aquí hay un amuleto Para salvar Y una tarjeta Metálica negra A ver Eso hay que echarle Un vistazo Vamos a ver Esa tarjeta Metálica negra Vamos a examinarla Una placa Metálica negra Parece una tarjeta Perforada Como la de los primeros Ordenadores Bueno Algo habrá que hacer Con ella, ¿no? Vale Vamos a seguir mirando Por aquí Sigue lloviendo fuera Vale Nuestro amigo Overt muerto No nos dice nada No podemos hablar más Con él No quiere saber nada De nosotros Bueno, Aline Te queda claro Que Overt no es tu padre Vale A ver ¿Dónde estamos? Ahí Vale Pues por aquí No hay enemigos Vale Eh Eh Ahí no veo nada Así que por aquí Aquí tenemos dos puertas Vale ¿Vale? Vamos a ver esto Primero Vale A ver ¿Esto dónde nos lleva? Uh Parece una mazmorra Esto Muy grande Sí Vamos a mirar la otra puerta Antes de mirar a fondo esta Oye El fuerte este es enorme Esto es como un castillo Casi A ver Esta puerta está cerrada Con un complejo mecanismo Vaya ¿Habrá que poner la tarjeta esa aquí? A ver Vamos a ver qué pasa Si la ponemos Vale Hay que conseguir todas las tarjetas Que hacen falta Para activar el mecanismo Solo tengo una Muy bien Pues ya sí que tenemos que explorar por aquí Cuatro hay que conseguir en total Porque había cuatro huecos A ver Vamos a mirar por aquí Por aquí no veo nada Tampoco por ahí Sí Sí esto parece como una especie Bueno Es una mazmorra De hecho Va para poner mazmorra A ver Hay algo en el suelo Que no sé qué es Como de color gris No No Se la empiezas A ver A ver Hay que tenemos varias ¡Uh! Qué de cosita Hacemos aquí Vamos a ver Mira la cizalla Esto es Una nota en documento Con el perforador Puedo excavar un túnel A través del granito Hasta la galería Vale Eso es lo que nos remarca Vale El perforador Y esto es El plano de algo Una pistola parece ¿No? Montada sobre algo Bueno Curioso Vale Voy a coger la cizalla Por cierto Bueno Vamos primero a coger la cizalla Y a mirar qué es esto Y ahora termino de investigar eso A ver Coge la cizalla Que esta no va a venir bien Para abrir el cofre ¿Os acordáis? A ver Por aquí podemos ir Hay algo interesante en el suelo Ahí hay una caja A ver No No me da Tanteo ¿Qué dice? A ver Este juego tiene un problema Con las físicas Brutales Mira Le estoy dando Donde me ha dicho algo antes Y ahora no me Ahí A ver No lo pases Claro Es que yo lo doy muchas veces Porque si no ¿Qué dice? Algo de bloqueado No me da tiempo leerlo Bueno mira Paso de Paso de ti No es algo importante A ver Por aquí Espérate Antes de seguir Hay una puerta A ver Parece que esta puerta está sellada Vale Pero hay un botiquín en el suelo ¿Cuántos botiquines tengo ya? Madre mía Y nos va a sobrar municiones Llevamos un montón de munición Vale ¿Y esto cómo se pone en marcha? ¿Esto qué es? No nos deja hacer nada ahí A ver Estoy tanteando Ah Parece una especie de ametrallador O algo así ¿No? Un cañón O algo así Una pieza metálica Cuidado Ah bueno Son de estos Vale Venga Recargamos Desde aquí les puedo dar Y esa mi novedad Ah Toma Comentación Vale Parece un arma Pero debe faltar una pieza La pieza que he cogido Es como un soporte De uno a montar algo ¿No? Es un trípode Efectivamente Trípode de dos piezas Ahí hay que poner una especie de pistola o algo Y ya colocarlo Y ya imagino que dispararemos Y abriremos un hueco ahí Digo yo Vale Bueno pues por aquí yo creo que lo tenemos todo visto ¿No? No sé si hay algo más por aquí A ver Eh A ver Es que no me sitúa Vale No me sitúa en el mapa Es la muñeta A ver Por aquí no he venido Espera Espera Hay un agujero en la pared No sé si habrá algo No detecta nada Alí Pues A ver Eh Ahí hay algo A ver ¿Qué es eso que hay en el suelo? Ah Catuchos de fósforo Me dan mucha munición En ese segundo recorrido Empecé a chuchay de munición Si os acordáis Pero luego Hemos ido ahorrando un montón de munición Y Y voy a ir sobravísimo ahora Vale Eh ¿Ha detectado algo ahí? Sí Ahí hay algo en el suelo ¿Qué es eso? Ah Un agujero guardado Vale Pues yo creo que ya está chicos Ya está Tenemos que ir al cofre En el cofre tiene que haber algo Vale Eh Nada por aquí Interior del fuerte Vale Vamos a ver Tengo interés en saber ¿Qué demonios habrá dentro de Del cofre ese cerrado con cadenas? Enemigos A ver Me dice que hay algo Con un paso por aquí No No Solo se puede pasar por aquí Venga Venga Sube al ir Ahí Baja Baja Vale Por aquí El cofre estaba aquí Un halcón bien cerrado Con una cadena Vamos a utilizar Tenemos en el inventario Esta cifra Ya que hemos Cogido Has cortado la cadena Y cae dentro Una llave grande Forjada Y oxidada Vale Un lingote de acero Un lingote de acero A ver Objetos Llave grande Forjada Y oxidada No lo dice nada más Abrirá algo Lo que no sabemos es que Y el lingote Examinar Un lingote de acero No sé Para colocarlo en algún sitio Fundirlo O algo así Bueno A ver si puedo abrir Esa puerta Está cerrada Vamos a ver Si la podemos abrir Con la llave Eh No Ahí no se abre Ahí no se abre Qué más puertas Tengo Eh En rojo Interior del fuerte Ahí aparece una puerta En rojo Vamos a ver Vamos a ver A ver Piensa Piensa Qué puerta nos puede abrir Vamos a subir Por aquí Y voy mirando A ver Me dejé una puerta Justo al principio ¿Os acordáis? Yo creo que era El subir esta escalera Por aquí Lo bueno es que no hay enemigos Vale Creo que está ahí arriba La puerta que me dejé A lo mejor esa puerta La puedo abrir con esta llave Ahí no voy a salir Porque me voy a tener que liar a tiros Con todos los reactores En miniatura que hay Sí Era justo Arriba de esta escalera Había otra puerta Si no tendría que volver Donde Donde la mazmorra Y a lo mejor me dejé Alguna puerta ahí No recuerdo Ahora mismo Bueno En tal caso voy a probar Primero aquí A ver si esto me abre algo Esta puerta de aquí Vale Está cerrada Y se puede abrir con llave Bien Esta era Hemos abierto la puerta Vale Estamos en el taller Aquí tenemos una escalera de mano Y otra puerta Y esto está a oscuras Así que ojito A ver Ahí hay algo ¿Qué es eso? Vaya Estos son piezas La culato de un arma Cógelo Un acelerador Naranja El cañón de un arma Este hay que combinarlo Yo creo Vamos a ver Ojeto Vamos a combinar La culata Con El cañón No No me deja Vale Vamos a combinar El acelerador Con el cañón No me deja tampoco Vamos a combinar El trípode Con la culata No me deja No me deja hacer nada Vale Culata Cañón Acelerador Vamos a ver Pruebo a combinar Con el cañón No me deja Y el cañón Combinarlo Con el trípode Tampoco Bueno No me deja combinarlo Es posible que me falte alguna pieza A lo mejor por eso no me deja No me deja Ah mira Ahí sí me ha dejado Sin cañón Con el acelerador Naranja Vale Bueno pues esto Con el cañón ¿Dónde está? Ahí está Y ahora esto Lo combinamos Con el trípode No me deja Esto es Un pulsa fotoeléctrico Con el acelerador Vale Examinamos Por Jeremy Morton Vale ¿Le falta algo? No puedes usar el objeto aquí A lo mejor El trípode No me deja usarlo Pero a lo mejor Puedo ponerlo abajo En la mamorra Bueno ¿Esto qué es? Una máquina Hay que meter algo ahí A ver Objetos Voy a meter esto No me deja Voy a meter No me deja tampoco ¿Y la tarjeta? No Porque es para la puerta ¿Y el lingote? ¿Para qué valdrá? Anda ¿Qué puedo meter el lingote? No ocurre nada Vale Hay que meter el lingote Con algo más En esta máquina Hay que meter el lingote Con algo más A ver si metiendo primero No sé El lingote No Y ahora meto El extraño arma No No me deja Ahí hay que meter más cosas El lingote y otra cosa más Bueno Venga Sigamos mirando Que todavía quedan cosas A ver Ahí tenemos un documento Y allí Ha brillado algo Vale Vamos primero El documento este No me deja Le alcogerlo Vale ¿Qué es eso que brilla Que hay en el suelo? ¿Un engranaje? Cógelo ¿Alguien? A ver Ah no No era Era esto Lo que me estaba Ahí Vale 14 páginas Se dice pronto 14 páginas El kinescopio Está listo Vale De estrello plateado Estrella dorada Sol rojo Luna negra Vale Plata Oro Negro Rojo Tengo algo negro Una tarjeta Y tengo el lingote Vale Vale Me quedo con este documento Vale Allí hay más cosas Aquí había algo más Ahí en el suelo brillaba algo Pero debe ser el brillo ese Que lo veía desde el suelo Vale Pues venga Por aquí no hay nada más Vale Antes de salir por ahí Vamos a seguir mirando He visto que brillaba algo Está llorando El niño de mi vecino No sé si lo oís de fondo Vale Si oís el Ya no mueve Pues es Una lente de cristal Hostia Que susto Me da El cabrón del perro Macho Cabrón Joder Tengo 50.000 millones de botiquinas Voy a usar uno Vale Estamos curaditos Lente de cristal Vamos a examinarla A un soporte Se podrá combinar Se podrá combinar la lente Con la lente No Se podrá combinar La lente Con la pistolita Esta No Algo hay que hacer con esta lente Vale Dice que tiene Tenía un soporte Una lente de cristal montada en metal Tiene una serie de barras Ensaltadas Para engancharlo a un soporte Hay que engancharlo a alguna Vale Miramos dentro del armario No hay nada más No Vale Coñete los perros Que susto manda macho Mira ahí hay botiquín Me acabo de echar uno Pues lo recupero Vale Que más cositas hay por aquí A ver La linterna nos dice algo Nada Eh Hay tampoco Libros Si hay algún objeto Que se pueda trastear con él El brillo La linterna Me destapará el brillo O sea que Vale Esto ya lo he visto antes Todo Queda ese hueco Que había ahí Y la escalera de mano Vamos primero al hueco ¿Veis? Es que brilla algo ahí A ver No sé si me está vacilando el juego O qué Pero juraría que el brillo Venía de por aquí A ver ¿Veis? ¿Veis cómo brilla en el suelo? A ver Fijaos bien Fijaos ahí Verás cómo sale un brillo Pero qué cachondo hace El brillo lo hace cuando no está la linterna apuntando ¿Veis? ¿Lo veis? Cabrón macho ¿Qué es eso que tengo que coger en el suelo? A ver Esto me rayo un montón Porque parece que hay algo Que puedes coger Pero le estoy dando Y nada Hay de la china No me coge nada Tío Y yo no sé si es un fallo del juego O el brillo viene de abajo O vete a saber Bueno Si no me deja cogerlo Doy por hecho que no estará ahí El objeto que sepa coger A ver Un telescopio ¿Quieren mirar? Sí Vamos a ver Ahora lo veremos ¿No? Uh Se ve horrible esto ¿Eh? Se ve como Uh A esto le falta algo Eh Cuidado ¿Qué es lo que viene? A ver Joder Es un vacil de macho Aquí hay que poner la lente ¿O jugáis algo a que la lente que acabo de coger hay que ponerla aquí? Míralo Coloca la lente A ver si ahora vemos nítido Sí Ahora vemos en HD ¿Lo veis chicos? Ahora vemos en HD completamente ¿Eso qué es? A ver Veo ahí como una especie de manchas Algo tenemos que ver por aquí Importante Voy a darle menos zoom No sé si serán estos símbolos Nada por ahí Vale Ahí hay un símbolo también ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay ahí? Eso es un objeto No sé No sé muy bien qué es Bueno Ya va Nos ha dremos dudas Venga Vamos a seguir A ver Por aquí he oído a un tristán El agua está congelada Seguro que son los cimientos del fuerte Bueno Bueno sí Atentos por si se lo utiliza Vamos a hacer lo mismo que lo hicimos con Carby Eso es Recargamos Vamos a cargarnosle al bicho Porque va a ser mejor cargarnosle Ya nos evitamos de líos ¿Ya nos sale? Bueno Yo sigo haciendo O sea A lo mejor no vuelvo ni a pasar por aquí A lo mejor es que me lo he cargado Con dos copitazos ¿Dónde estoy ahora mismo? Pantano subterráneo Vale A ver No sé si por aquí Alín se puede Aupar No Voy a ir así Bordeando un poquito Va a evitarme líos Vale Vale Puedo subir A ver Eso es Yo creo que no No me he dejado nada No tenía pinta de que hubiera nada Venga A ver dónde salimos Una puerta Uy No sé muy bien dónde estoy Sí Sí Subimos Sí Es que no hay otra ruta Vale Botiquín Que lo cojo Y ahí hay una caja ¿Tiene algo eso o no? Una tarjeta metálica dorada Y una roja Y una plateada Ya tengo todas las tarjetas Perfecto La con esta vacía Vale Pues eso hay que ponerlo Ya sabéis dónde Y hemos abierto los puertos A ver Está ruidito Estos son perros Sí Un perrito Condenado Desde ahí Autoapuntas A ver Sí Sí Fuera Recargamos Vale Tengo las tarjetas metálicas A ver Que por aquí fue por donde me caí Vale ¿Puedo avanzar? No El paso está bloqueado Y no puedo bajar Vale Tengo todas las tarjetas ¿Puedo ir a ponerlas allí? Vale Aquí suena algo A ver No Brilla algo No suena algo Dale Ah mira Ya tenemos luz Vale Genial Así se ve un poco Vale ¿Y el lingote hay que meterlo ahí? ¿Con qué fin? Ahí la cuestión ¿Con qué fin? ¿Qué más habrá que meter? Vamos a subir por la escalera Que esto no lo investigamos A ver Ya estamos a oscuras otra vez Vale Tenemos Un panel de control ¿Quieres tirar de la palanca? Vamos a tirar A ver qué pasa Uh Algo ahí atascado ahí A ver No me deja No me deja Eso está atascado Y hay que desatascarlo Vale Imagino que habrá que subir De alguna manera Por ahí A ver Nada por aquí Hay otra escalera de mano Mira Ahí Otro halcón A ver Ah no Es el interruptor de la luz Vale Vamos a verlo Eh Sube por ahí el link Sí Vamos Habrá que subir a arreglar El motor ese Imagino que no El motor de la compuerta Que parece que no abre Vamos a subir a Arreglarlo como buen mecánico Chicos Como buen mecánico Vale Eh A ver Esto ¿Qué tipo de máquina es? Vamos a ver No 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 Algo pasa ahí Chavales Algo pasa ahí Vale A ver si puedo subir Por algún sitio Esto Nada por ahí ¿Otra escalera más? Vamos Vale Esto era lo que no habría ¿No? A ver ¿Qué te pasa a ti? ¿Esto se puede arreglar De alguna manera? Ah no Está ahí Esto es Claro La trampilla está cerrada Con un candado Por eso no abre ¿Y cómo abro el candado? Pues necesitaré una llave O la cizalla Si la tengo Sí Pues vamos a hacer uso De nuestra amiga La cizalla Que está aquí Anda ¿No puedo cortar el candado Con la cizalla? Pues dime tú ¿Para qué valen la cizalla? Si no ¿Qué cachondo son estos? Por cierto Hace mucho que no hablamos Con Carby A ver Carby Casi he reconstruido La perforadora de Jeremy Pero me falta el cargador No entiendo nada Necesito la perforadora Para llegar a la puerta Pero he leído Que es muy frágil Y se rompe a menudo Y hay que volverla a montar Seguro que Jeremy Tenía un método Para reconstruirla rápidamente Y ahora me dirás Que lo único que hay que hacer Es buscar Me has leído el pensamiento Tampoco nos ha aportado nada El amigo Carby Vale Estamos una de las torres altas Vale Necesito una llave chicos Porque ya que con la ciza Ya no puedo cortar el candado Necesitamos llave Vale Aquí puedo tocar algo Trastear Nada ¿No? Ahí no voy a tocar nada Porque no me deja Está el candado puesto Aquí tampoco puedo hacer nada Sí, bajamos ¿Qué os parece Si vamos a colocar Las tarjetitas En su sitio? Y también tengo que ir A poner el acelerador Este en En las mazmorras En algún sitio Tiene que haber Una llave Para abrir el candado Vale Venga Abajo Parece que se oye un ruido ¿No? El caso es que aquí El lingote lo puedo poner Macho Pero me debe faltar algo Tío El lingote ¿Qué más? ¿Otro lingote a lo mejor? Bueno Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Que es poner las tarjetas Vale Eso es Esto acaba de volver a bajar Vale Imagino que habrá enemigos Estos utilizan de estos Este le voy a pegar dos tiros Vale Tardo menos así Vale Venga Baja Vamos a bajar abajo Y vamos a colocar las tarjetas Que estaban En la puerta al lado Donde estaba El profesor Morton Obed Morton Así que Vamos a ir para allá Colocar las tarjetas Salen enemigos Por aquí Está despejado ¿No? Vale Vale Hay algún enemigo Por aquí Genial Por aquí No Necesito la llave de esta puerta ¿Vale? Que tampoco la tengo Es por el otro lado Tengo que saltar al otro lado La valla derruida Esa la muralla derruida Por aquí Y ya entonces puedo Puedo bajar abajo Venga Sube Alín No hay enemigos ¿No? Venga Deja de caer Torrera A ver ¿Ya estamos? Venga Por aquí Vale Era por aquí Sí Vale La puerta se ha cerrado Con un complejo mecanismo Vale ¿Cuál hay que poner primero? Documentos No Documentos ¿Dónde lo leí? Era un documento de Este no era Era uno que eran 12 páginas Creo A ver El diario de Jeremy Sí En la última me sale Plateado Dorado Rojo Negro Destello Plateado A ver Destello Plateado Estrella Dorada Sol Rojo Luna Negra Voy a hacer una foto con el móvil Y tardo menos que Que apuntándolo Vale A ver Destello Plateado O sea De las tarjetas que tengo Una plateada Tarjeta plateada Utilizar Destello Plateado ¿Y cuál es el destello Tío? ¿Será esto? ¿No? ¿No me dejas? Bueno Vamos a ir a lo seguro Entonces Estrella dorada Vamos con la tarjeta dorada Utilizamos Y la estrella Es esta ¿Cómo que no? Sol rojo Luna negra ¿Estamos tontos o qué? Objetos Utilizar No entiendo nada ¿Cómo no me dejas ponerlas? A ver Destello Plateado Imagino que será en orden Habrá que empezar con la plateada A ver A ver Espérate Espérate Vamos a hacer una cosa Que no he revisado No me dice nada Ah Vale A ver Que han hecho aquí Una cosa muy extraña Tío Y me estoy rayando mazo A ver Destello plateado Vale Espérate Es que han hecho una cosa Que hay forma de complicarse la vida Tío Vale Luna negra Es que no entiendo Es que no entiendo tío A ver A lo mejor es que hay que hacerlo en orden Y por eso Vale Destello plateado Joder Que vaya tela Cómo hay que hacer esto tío A ver Destello plateado Estrella dorada Vale Vale Sol rojo Y luna negra Así Ya está Joder Voy a colocarlo justo Has abierto la puerta La puerta que no llega a donde Esto que demonios es tío A ver Interior del fuerte Vale Tenemos una escalera de caracol Aquí en el luz ¿Verdad? ¿Eso que demonios es? Un cañón de plasma Un amuleto guardado Ah Ese es el arma que usaba Carby También Vale 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 Sí Míralo 100% Vale Genial Más munición Pues bien A tope Vamos Mira 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 lo que hay aquí Cógelo Alín Coge lo que es La mitad de un anillo metálico La mitad O sea que nos falta la otra mitad Vale 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 Y aquí tenemos una puerta ¿Se puede abrir? Cerra Vale Necesito la llave Mira Aquí tenemos Botiquín de primeros auxilios Estupenda Otra puerta Y una trampa ¿Esto que es una trampilla o así? No No me detecta nada Y ya está Vale Vamos a ver si puedo abrir Eh Ahí brilla algo Fijaros eh Brilla algo Sí Pero me acerco Tanteo Y no me deja Interactuar Pues muy bien Has abierto la puerta Que me lleva a donde Ah Genial Genial Vale Vale Bueno Vamos a subir por la escalera De caracol A ver donde nos lleva esto Entonces no sé por qué demonios A ver que dice Carby Cómo me alegro de oír tu voz ¿Dónde estás? Llegué al círculo de piedras Sé que es un lugar de culto afkanis Hasta sé que pasos debo seguir ¿Sabes? Todo lo que me ha pasado Desde que casi me muero Al aterrizar en la isla Bueno Mi visión del mundo Y de la vida Todas mis ideas Mis convicciones Todo se ha roto en pedazos ¿Conseguiste ver a Obed Morton? Sí Creo que ha perdido la cabeza Por completo Me da la impresión De que no has obtenido Respuesta a tus preguntas Claro que sí No puede ser mi padre Pero supongo que ya lo sabía ¿Pero qué te hizo pensar Que podía ser tu padre? Johnson Me mostró una foto De Obed Morton Y mi madre Las fechas coincidían ¿Qué querría conseguir Enviándonos aquí fuera? De todas formas Si realmente quería Deshacerse de nosotros Podría haberlo hecho mejor Conozco formas mejores De hacerlo De todas maneras Si salimos de esta Te digo que va a tener Que dar muchas explicaciones Pero mientras tanto Tengo que recitar este conjuro Mirando en una dirección concreta Parece que hay inscripciones En las estelas Y según los documentos Que he podido ver Debe de haber un planetario En el fuerte Algo relacionado Con los círculos de piedra Creo que es justo Donde estoy ahora Bien, perfecto Ponte en contacto conmigo En cuanto sepas algo ¿De acuerdo? De acuerdo Cambio Bueno, como veis El recorrido de los dos personajes Está interconectado En el sentido de que Se tienen que ayudar Uno y otro ¿Vale? Lo cual está muy bien A ver ¿Esto qué demonios es aquí? Norte, sur, este o este Sí Vale Y aquí 19, el 12, el 35 Una fecha Hay que poner una fecha Ahí se ha movido algo Aquí hay que tocar algo Vale Hay que poner una fecha Una fecha Una fecha Una fecha No tengo apuntada Ninguna fecha A ver si Carby nos dice algo Carby Soy yo Creo que he encontrado algo para ti He descubierto varios símbolos afkanis Que corresponden a varias coordenadas Y estoy delante de un panel de control Que debe de hacer funcionar el planetario Pero Solo puedo teclear números Cada una de las estelas del círculo de piedras Indica un punto cardinal Quizá tus coordenadas tengan relación con la posición de las estelas ¿Cuál es la primera? Creo que es Norte Espera Hay una inscripción en la parte superior de la estela norte Una marca Bien Una marca ¿Y la estela sudeste? No tan rápido Ya estoy aquí No tiene ninguna inscripción Creo que empiezo a entenderlo Vete a la estela oeste Estela oeste Tres marcas ¿Y la estela sudoeste? Una Una marca Hay más Espera Estela este Estela este Dos marcas ¿Ahora qué? ¿Y si digo noroeste? Diría Diría Nada Estela sureste ¿Estás segura? Eso ya le he mirado Fíate de mí Vale, vale Nada, por supuesto Y por último la estela suroeste Suroeste Una marca Perfecto Tengo que pensar Te vuelvo a llamar ¡Ey, espera! No he hecho todo esto para... Bueno, ¿qué tal el ritual? ¿Señor brujo? Vale, lo sé, lo sé Me fío de ti Bueno, hay que poner una fecha De momento no la tenemos No sé si en algún documento Ya lo repasaré ¿Vale? Porque ahí no nos deja hacer nada Vale Y quiero terminar de mirar esto A ver Esa puerta se tiene que abrir De alguna manera ¿Vale? Interior del fuerte Y es que me tiene muy mosqueada La trampilla esta Porque me la detecta Como si fuera un objeto Pero le doy Y nada de nada ¿No será que hay algo en el suelo? A ver Espérate Mira, ¿ves? Algo brilla Hay algo ahí Que eso se tiene que abrir Y me tiene que dar algún objeto Vale Vale, y aquí salimos A este punto ¿Qué tenía más que hacer? Teníamos también Pero me falta la otra parte del disco Vale Bueno En tal caso lo vamos a dejar aquí, amigos Voy a hacer un guardadito Que tengo varios medallones de estos Seis, concretamente Y lo utilizamos Para hacer Sobreescribir La de acá Eso es Perfecto Y nada más Como siempre digo Agradeceros que se hayan pasado A echar unos minutillos Os mando un saludo Y seguimos el próximo día Con un nuevo capítulo De este Alone in the Dark 4 De New Nightmare Estamos haciendo el segundo escenario Con Aline Chavales Cuidaros Un saludo Un saludo Un saludo